Ahora sí, después de varios días estuvimos probando este reloj inteligente que es por parte de Huawei y es una opción que yo diría que tiene algunas características premium sin llegar a tener un precio premium, pero déjenme platicarles un poco más. Muy bien, primero empecemos por uno de los detalles más importantes de un reloj inteligente, ¿no? La pantalla. Y la verdad es que esta pantalla se siente de excelente calidad y tiene un detalle que no me esperaba por el precio. Primero hablemos acerca del tipo de panel. Es un panel AMOLED que la verdad en este tamaño se ve súper bien y creo que tiene buenos colores, buenos contrastes y lo más importante, tiene muy buen brillo. Eso era precisamente lo que no me esperaba. Este reloj tiene un brillo máximo de 1500 nits. Muchos relojes en este rango de precios muchas veces ni siquiera llegan a 600 nits. Ni siquiera hablemos, por supuesto, de las bandas inteligentes que te ofrecen un brillo mucho menor. 1500 nits quiere decir que si estás al exterior, en el sol, en la playa, es muy probable que lo puedas ver. Si las condiciones son muy extremas, como tal vez un desierto, ahí sí creo que necesitarías algo como 2000 nits para arriba, pero 1500 en la mayoría de los escenarios con sol directo, pues va a ser más que suficiente. Y por el precio, bueno, excelente detalle. En cuanto a sistema operativo, este reloj cuenta con lo que se llama Harmony OS, que es por parte de Huawei. Y como dice la página oficial de Huawei, lo puedes utilizar con Android y también iOS. Pues solamente tienes que descargar la aplicación de Health de Huawei. Y la verdad es que el emparejamiento es excelente. Pero también les voy a ser muy honesto. Dentro de las tres plataformas, sí, dije tres porque es iOS, Android y también el sistema operativo de Huawei, obviamente el mejor emparejamiento y toda la fluidez funciona mejor en sistema operativo Huawei. El emparejamiento me sorprendió bastante. Han mejorado mucho a lo largo de los años. Es súper rápido, ya no encuentro errores con el código QR que anteriormente me llegaban a pasar, donde tal vez tenía que intentar emparejarlo dos o tres veces hasta que quedara. Eso era muy común en los relojes de Huawei. Siempre se ha pasado por el precio que manejan. Y este, bueno, pues ya tiene una experiencia rápida, fluida y se conecta súper sencillo a un sistema operativo Huawei. Con Android y iOS tampoco tuve ese problema, pero solamente se siente un poquito más rápido en el de Huawei. Es lo único que les puedo decir. Ahora, en cuanto a sensores, aquí sí no hay ninguna sorpresa. Tiene un lector de ritmo cardíaco y también un lector de oxígeno en la sangre. Ya es algo súper promedio en todos los relojes, incluso en bandas, ¿no? Ahí sí es donde me hubiera gustado ver algo un poco más complejo por parte de Huawei en este rango de precios, como tal vez un electrocardiograma o también conocido como SG. Pero bueno, considerando que es para hacer ejercicio, va a cumplir con esas dos características que para muchas personas puede que sean más que suficiente. Ustedes díganme, ¿les hubiera gustado tener ese SG? Yo creo que más siempre es mejor. Pero bueno, ustedes díganme en la parte de abajo en los comentarios. También es resistente al agua y sumergible. Tiene la capacidad de sumergirse hasta 5 atmósferas. Pero donde creo que este reloj también destaca bastante bien es en la calidad de uso y también en la fluidez del sistema operativo. Eso también me sorprendió mucho. Hay relojes que tienen un precio muy accesible y por lo general la interfaz se puede llegar a sentir un poco más lagueada, como que tienes un poco de delay dentro de las aplicaciones. Y eso no es el caso con esta pantalla que es súper responsiva. El sistema operativo se siente ya muy fluido y simplemente se siente como que ya tiene mucho más desarrollo. Y sí, ya sabemos a qué reloj del mercado se parece. Porque incluso tiene una corona con la cual puedes navegar. Y no lo veo como algo malo. Si vas a replicar y vas a copiar algún diseño, pues que sea algo que sea bueno, ¿no? Y creo que la corona es un buen detalle. Sí tiene respuesta táctil y tiene respuesta áptica. Lo cual quiere decir que cuando giras la corona sí hay una pequeña vibración. Esto no es lo más premium, pero definitivamente se agradece para que sepas cuándo la estás utilizando y si se está girando sin querer cuando estás haciendo ejercicio o cuando estás moviendo. Y hablando de ejercicio, también la puse a prueba a la hora de hacer pesas. Y me gustó mucho que cuando aprieto la muñeca no tengo el problema que tengo con otros relojes inteligentes. Que es que aprieto la corona y se empiezan a picar algunos botones que no me gustaría que se picaran. Este reloj no tiene ese problema. Así que muy cómodo, muy ligero y lo puedo utilizar para cualquier tipo de ejercicio. Y ya sabemos que Huawei te incluye muchos modos de ejercicio directamente en la aplicación sin que tengas que pagar absolutamente nada. Muy bien, así que ¿para quién es esta banda y vale la pena? Bueno, es para todas aquellas personas que quieran un monitoreo de ejercicio y que quieran vincularlo a la aplicación. Sí tiene funciones de reloj inteligente, pero definitivamente se siente más enfocado a que puedas llevar un monitoreo de todo tu ejercicio y utilizarlo durante todos los días. Ya que la duración de batería te da un máximo de 10 días, siempre y cuando no tengas la pantalla de Always On Display encendida y tengas un uso moderado. Pero en realidad yo creo que para la mayoría de las personas va a durar aproximadamente 7 días. Si son usuarios de poder les va a durar aproximadamente 4. De todas formas es mucho mejor que los relojes más premium del mercado que por lo general te ofrecen de 1 a 2 días, ¿no? Entonces de 4 a 10 creo que no está nada mal y por lo que estás obteniendo para hacer ejercicio, muy práctico. Lo utilicé de hecho durante varios días, en mi caso fueron 7, nunca me lo tuve que quitar, pude dormir con él, no me incomodó y realmente se me empezó a olvidar que lo traía puesto porque estoy acostumbrado a un Apple Watch Ultra, el cual pesa mucho más. Pero eso depende por supuesto de ustedes y si están acostumbrados a siempre tener un reloj inteligente. Ahora, en cuanto al precio, Huawei dice que el precio oficial va a ser de $2,999 pesos, pero ahorita estaba viendo que en diversos lados está en $2,100 pesos, lo cual equivale aproximadamente a $125 dólares. Creo que es un muy buen valor porque lo estás obteniendo. Sí se siente mucho mejor que las otras opciones chinas que son económicas, como tal vez Haylou, Xiaomi, entre otros. Este sí se siente un pasito arriba en cuestión de materiales y especialmente el sistema operativo que se siente mucho más peor. ¿Y ustedes se comprarían un Huawei Watch Fit 3? ¿Lo pueden utilizar prácticamente con cualquier teléfono? Yo creo que yo sí lo haría. Si les interesa comprarlo, les voy a poner un link abajo en la descripción donde lo pueden encontrar y también les voy a poner este bebé por acá. Y no olviden suscribirse al canal.